Para Víctor Martínez, para Uncuerto Martínez, tu pie falsado, las alas del pensamiento, las alas del pensamiento. Para Víctor Martínez, tu pie falsado, las alas del pensamiento. Para Víctor Martínez, tu pie falsado, las alas del pensamiento. Para Víctor Martínez, tu pie falsado, las alas del pensamiento. ¿Cuándo me invade el dolor? ¿Cuándo me invade el dolor? Siempre busco mi libreta y como humilde poeta le hago versos al Creador. Para Víctor Martínez, tu pie falsado, las alas del pensamiento. Pues si me falta el aliento ante un sentir macabro. Ay, es que siempre yo abro las alas del pensamiento. Ay, es que siempre yo abro las alas del pensamiento. Ay, es que siempre yo abro las alas del pensamiento. Ay, es que siempre yo abro las alas del pensamiento. Ay, es que siempre yo abro las alas del pensamiento. Ay, es que siempre yo abro las alas del pensamiento. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video